... Cataluña implantará un plan piloto para impartir clases de religión islámica a partir de este curso 2020-2021 en sus escuelas públicas. Este plan ya estaba contemplado en el acuerdo firmado en el 92 entre el gobierno español y Comisión Islámica de España para garantizar a todos los alumnos musulmanes una enseñanza de religión islámica, como ya ocurre para los alumnos católicos. Pero este plan levantó una polémica sobre la laicidad en España y sobre todo en sus escuelas. Asociaciones critican que la religión todavía en España se enseñe como catequesis y, según ellos, debería más bien enseñarse con un enfoque histórico o cultural. De hecho, el propio ministro catalán de Educación dijo que estaba abierto a replantear este modelo, pero hasta que no cambie, defendió este plan que, según él, garantiza igualdad de condiciones para todas las religiones. En 2021, Escocia se convertirá en el primer país del mundo en incorporar en sus planes de enseñanza los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y transgénero en una ley que ha sido calificada de histórica por parte de activistas. Mientras tanto, en Inglaterra, a partir de este ciclo escolar que comenzó este mes de septiembre, todos los profesores de escuelas secundarias deberán enseñar sobre la diversidad sexual y la identidad de género, mientras que los niños de escuelas primarias deberán aprender sobre las diferentes familias, incluyendo las de la comunidad LGBT. La ley que fue aprobada en el Parlamento de Westminster el año pasado provocó protestas en la ciudad inglesa de Birmingham por parte de un grupo de padres de familia de la comunidad musulmana que bloqueó durante meses el acceso a una escuela primaria para evitar que la diversidad sexual sea enseñada en las escuelas. A menos de una semana del comienzo oficial del año escolar en Italia, con la reapertura de escuelas, colegios y universidades, el país se prepara para una revolución pedagógica en la era de la educación post-pandemia. Italia se convertirá en el primer país del mundo que incluirá en su programa de estudios la materia del cambio climático y el desarrollo sostenible, una hora semanal obligatoria para todos los alumnos de los colegios italianos. El proyecto también prevé que materias como física, geografía y matemática se estudien desde el punto de vista del desarrollo sostenible, todo esto con un objetivo, despertar la conciencia ecológica en los ciudadanos italianos del futuro.